Este es el somier articulado Cronos de Ucla. Ucla es un fabricante alemán que distribuye en España desde hace más de 10 años. Nosotros le compramos desde entonces y merece toda nuestra confianza. Es especialista en somieres y colchones articulables. Aquí el Cronos está presentado en medida 90 por 1,90 pero puedes elegirlo en muchas más medidas, también en medidas especiales. La altura total del Cronos son 34 centímetros. Cuenta con cinco planos de articulación según medidas e inclinaciones recomendadas por la Unión Europea, con un motor doble de bajo consumo. Su estructura perimetral es en madera maciza acabada en abedul, de 7 centímetros de alto por 2 de ancho. Nos aseguramos una máxima robustez. Tiene 26 láminas de haya tratadas para protegerse de humedades y 6 dobles en la zona central con reguladores para obtener más o menos firmeza. Esas láminas se sujetan al bastidor mediante conteras de caucho, silenciosas y de larga duración.